Así como un despiadado ángel, joven Mesías llega a ser leyenda Ahora, el mundo azul, golpea la puerta de tu corazón Solamente estás, contemplándome así, con esa sonrisa candida Algo, enternecedor, es lo que tú buscas con objecación Y no puedes ver, tu destino así, con ojos tan inocentes Yo creo que algún día podrás darte cuenta, que llevas en tu espalda Llevas las alas que rindo alejando, tu futuro te llevará La felicia del despiadado ángel, a través del portal de tu alma volará Y por solo un instante de tu y de dolor, adentro de tus recuerdos presionarás Abrazando este cielo resplandecerás, joven Mesías llega a ser leyenda ¡Gracias! 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 en la cuna de mi amor, la mañana vendrá, si eres llamado, por el mensajero de sueño. Puedes ver tu nuca brillar, la luna refleja en su cuello su luz, en el mundo entero, deteniendo el tiempo, deseo encerrar los peros. Si el destinado encuentro entre dos personas tiene una razón, pienso que es una libia para solo ser la que es libertad, la premisa de un desviado ángel, tu tristeza debería entonces empezar. Aferrarnos a esa forma de vivir, cuando desees el sueño despertarte. El que más brilla y con su lustros eres tú, por el mercías llega a ser leyenda. La historia es creada por las personas que van tejiendo el amor. Aunque jamás seré diosa o un ser divino, sé que viviré. La premisa del desviado ángel, a través del portal que tu alma volará. Si por solo un instante de vivo dolor, adentro de tus recuerdos presionarás. Abrazando este suelo resplandecerás, joven Mesías llega a ser leyenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!